hola a todos soy don pjc y esto es un vídeo un vídeo que bueno madre mía el auto tenis ya ha salido madre mía ya ha salido y vaya la verdad que lo he estado no lo he estado jugando lo he estado viendo aquí en el canal de codo de tenis al menos he traducido en español porque le he dado al traductor es un canal que bueno no tiene apenas suscriptores que parece que francés y bueno pues le he dado a traducir y mira lo que dice el compañero y totalmente no no le falta razón no le falta razón ha estado con dos horas de directo probando el juego bueno creo que ha sido directo no estoy seguro si ha sido directo y bueno lo he estado viendo a cachos lógicamente y me parece bastante decente de ver el vídeo la calidad no es que sea muy para allá vale hay vídeos con más calidad pero a ver que era un directo vale y por otra parte lo que nos interesa no es la calidad gráfica que es lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer el estudio de de big and estudio que se me va la olla aquí el compañero dice gráficos indignos de 2018 bueno yo tampoco creo que sea eso porque los modelos los modelos al menos de los tenistas que donde se han centrado están bastante bien para mi gusto están bastante bien recordad que hay 128 tenistas vale 64 masculinos y 64 femeninos eso es una barbaridad vale es una barbaridad lo cual apoyo o sea apoyo totalmente por otra parte también apoyo que tenga un online y también obviamente que el juego está dedicado sobre todo a los fans de tenis que no son gamers o que no buscan una experiencia muy de simulador que no sé que buscan una experiencia de hey quiero jugar con tal tenista y con tal tenista y con tal tenista o hacer como una especie de liga en el en este open de australia y bueno pues jugar con el tenista que a mí me dé la gana porque puedo vamos de 120 de 128 puedo elegir el que me dé la gana así que en ese sentido está guay también tiene ropa y demás que tampoco está mal y también tienes un creador de personajes que tampoco están nada nada mal el juego vale como 100 dólares porque me he hecho una cuenta australiana y bueno pues resulta que eso 100 100 100 dólares o sea no sé cuánto será en euros porque no sé si son dólares australianos y es que eso existe porque no tengo ni idea pero bueno mi recomendación en primer lugar es que me sigáis por twitter no en serio o sea en twitter pues además de compartir los vídeos como esto porque a ver yo como youtuber me siento en la obligación de cuando veo como como youtuber no no sólo como youtuber como youtuber más aún pero como consumidor de vídeos de youtube los vídeos que yo veo no sé si me gustan los comparto le doy a me gusta y los comparto por twitter no sé por qué los youtubers no hacen eso iba a decir de hoy en día pero no de hoy en día no o sea de antaño no hacen eso es algo que a mí no me gustó y que obviamente no lo hago como veis bueno aquí está el vídeo este que me ha gustado aquí está en twitter si me seguís por twitter pues podríais haber enterado antes puesto que bueno pues suelo dar me gusta o retuitear algunas cosas que me molan fijaos este kratos que mola un huevo en cambiando los pañales a atreo que madre mía tendría que ser bastante gracioso no si si este es que muy gracioso la verdad el dibujo está genial por otra parte también he puesto algunos comentarios muy parecido aquí al franchuten que bueno dije pero esto que es estáis vendiendo el juego como una experiencia y desarrollo increíble y por lo poco que he visto del gameplay parece bastante malo primero animaciones y gestos lamentable y segundo un público como si no existiera a mí me gusta el comentario que ha hecho aquí el amigo francés porque pone un ambiente funerario o sea sin vida en el campo me encanta lo de funerario ha sido cremita pero bueno lo dicho aquí tenéis un vídeo de dos horas que podéis ir viendo ha enseñado prácticamente todo lo que me ha faltado por ver porque no no le habré prestado atención a lo mejor lo ha mostrado como veis con chicas también ha jugado y demás y lo que me ha faltado a lo mejor ha sido la escuela de tenis o algo así no de nadal que creo que no no la he visto es bueno el multijugador me parece que tampoco no no he prestado mucha atención en fin como veis pues voy compartiendo cosas que me que yo veo por ahí y bueno también algunas cosas que creo que obviamente pues no subo al canal y bueno pues son cosas cosas raras y random también entiendo que a lo mejor alguno no quiera seguirme porque claro subo un montonazo de vídeos que a lo mejor no interesa o sí o no no lo sé ya cada uno que lo valore en fin lo que me gustaría saber es vuestra opinión sobre lo que sobre lo que viene siendo bueno pues el a otenis qué opináis vosotros a ver ojo yo tengo que dar las felicitaciones a vihan estudio primero por engañarnos y segundo porque realmente ha hecho un buen trabajo en algunos aspectos el modelaje está bastante bien y ya está vale el modelaje de los tenistas los demás deja bastante que desear y en segunda parte pues tiene 128 jugadores que están bastante bien eso es bastante de admirar no no hay ningún juego bueno ningún juego al menos en consola que tenga tanta cantidad de tenistas no como veis se ha apoyado bastante y seguiría apoyando también he subido algunas otras cosas otras otras dos cositas pero bueno eso que voy subiendo poco a poco pues lo que veo y demás y sorpresas a lo mejor para el canal dentro de un tiempo como no sé un sorteo y todo el rollo en fin no me demoro más para nada más espero que os haya gustado como siempre espero vuestra opinión y espero sobre todo el nuevo juego de tenis que será el tennis world tour el cual lo espero con bastante ansias ya sabéis que se titula el sucesor de top spin ahora ya es marcado como mi favorito mira que tenía ganas de este a otenis no sé por qué tenía muchas ganas por lo que estaba viendo y demás y que a lo mejor la demo era la demo no el el vídeo ese que se vio era una alfa o yo que sé pero que va la esperanza desapareció y ahora la esperanza pues queda en en el tenis world tour porque creo que va a estar bastante bien al menos como simulador va a ser bastante decente ya que bueno sabéis que van a poner cosas cosas de estrategias mentales y demás en plan si pierde muchos puntos pues juegas peor o algo así no algo que dije por cierto en un vídeo de lo que me gustaría ver en el próximo juego de tenis y todo eso así que en ese sentido interesante no creo que tenga ni por asomo tanto jugadores como este juego pero es normal porque espero espero y deseo que si como si trae 10 jugadores vale pero al menos que la jugabilidad sea la leche que los que todo sea la leche vale con él me conformo aunque me gustaría ver bastantes jugadores unos 30 mínimo no estaría bien en fin como lo dicho es decirme qué opináis en los comentarios espero que os haya gustado recordad si queréis que podéis seguirme también en twitter aparte de suscribiros a mi canal ojo porque hay gente que no se suscribe y está viendo los vídeos yo no sé yo entiendo mucho eso pero bueno que es gratis que es gratis de momento cuando youtube ponga las suscripciones a un euro ya verás como ya la gente se lo piensa mucho más en fin lo dicho espero que os haya gustado como siempre un saludo y hasta más ver adiós